No, de veras, crisis de todo, bueno, crisis de música, hasta en eso tenemos crisis musical, hasta en la música. Antes, para hacer una canción, hombre, lo hacías una poesía, un poema en verso, luego le ponías música, después buscabas un cantante que fuera afinado, tuviera buena voz, te grababa el disco, después el pueblo lo aceptaba, las hacía como suyas las canciones y ya estas hernatas llevaban con ellas. Imagínate abajo del balcón cantándole a la muchacha así de... Despierta, dulce amor de mi vida, despierta, si te encuentras dormida. Aquí entraban las maracas. Ya con las maracas adentro. Ahí la muchacha se enamoraba. Pero ahora... Y él se mata con las canciones de ahora. Y la muchacha de vergüenza no prende ni la luz, menos se asombra. Imagínate el bato acá. Mamá, el mechón, prende el mechón. Mamá, el mechón, prende el mechón. Mamá, prende el mechón, que rego para el mechón. Mamá, prende el mechón, que rego para el mechón. Mamá, prende el mechón. Mamá, prende el mechón. Mamá, prende el mechón. ¿Qué culpa tiene la estaca? Si el papuriano es un salta ¿Esta misma? ¿Te acuerdas de Chicoche? Y taca, taca, taca la estaca Y ahora que sí vuelven a hacer Don José Alfredo Jiménez Se vuelve a morir de vergüenza ¿Verdad? No, no Y la mesa que más se aprueba Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 sa Y que sa, sa No salió Pues cántale otra El bata volador El bata volador ¿Cuál es eso? La cumbia del río Hijo de su No, no, no existe en todo el parque, güey La cumbia del río Me gusta la gasolina ¿Quién le va a gustar la gasolina? Aparte de que está amarrosa Esa madre Me quedé sin gasolina De veras Le metí la manguera al tanque Ahí estoy chupando de gato No, no Me fui de paso Me quemé el hocico Por Dios con el monte que me tragué La lengua me quedó rasposa Una semana Nuntando magma Sin plomo Yo no sé qué octanaje Traía la gasolina Pero al día siguiente Me tiré un pedo Más que un gato Muerte el gato De reversa, mami De reversa Al mover el cubo Al mover el cubo Al mover el cubo Y abajo Y abajo La misma abajo No Si veas Yo no sé qué ha pasado Pero ahorita Si cantas bien No pegas No funciona Hay que cantar gacho Feo y desafiado Y si no Para muestra Un botón Otra vez Pues cantar Con nada Con nada Ella me se siente Sola en su cuerpo Lo escuchó Pavarotti Y se murió el gordo No aguantó el gordo El vato cantando Ópera Acabo La buena inmóvil Cual piuma el vento Montan al ciento Edipen cielo Y te sabes otro Voy a ver Otra vez Le atornó el corazón Los pulmones Al día de los rellenos Hasta la próstata ¡Pum! Lo quiero matar bien Se murió el gordo Pero son estilos también Son estilos Acuérdense del ballet El estilo que tenía Pegaba en todos Llenaba plazas de toros Rodeos Donde se presentaba el ballet Era estilo también También acá cantaba Bajito La de la papa Andaba cerrando papa Una muchacha muy guapa Una muchacha muy guapa Andaba cerrando papa Ella creía que su papa Se juntara con mi papa Y así pues los dos juntitos Hicimos puré de papa Voy nomás Veía esa que en la Tascadela Y decía Se parece a ti Se parece a ti Le dice también No te hagas No a veces cantaba tan rápido Y vos se lo entendían Acuérdense de la de verte Y ya como era Vuelve ya Solo encuentras motivos Para seguir conmigo Para que continúe Quiero que me divino En tu brazo Quiero que me divino En tu brazo Quiero que me divino Tan vale Tan vale Que puse su destino Porque estaba Nos tocó trabajar Algunas veces juntos Inclusive en el Festival Acapulco Viene que estabas ahí En el Festival Acapulco Y me manda a hablar A ver güey Ven pa' acá Que me andas arremiando Y le dije Eso no lo sé Ay No he escuchado Hasta grupos musicales Un grupo musical Que se llama Los Diferentes del Norte Y tocan igual Pa' qué se llaman Los Diferentes Y hacen lo mismo Y luego Hablando del Norte ¿Qué le dijo Un huracán a otro huracán? Le dijo Échale mi choy Y antes Los huracanes del Norte Es el que está lleno La canción que cantan Esos Los Diferentes del Norte Se llama El Camaleón Y el que la canta Tiene una voz de pito De calabaza Cromo, camo, 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 camaleón Y yo soy El Camaleón Cromo, camo, 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 camaleón Y yo soy El Camaleón Si salgo con rosa Me pongo rojo Si tengo miedo Marí es mi color Si me andan buscando No quiero que me encuentre Y transparente también Soy Cromo, camo, 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 camaleón Y yo soy El Camaleón Cromo, camo, 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 camaleón Y yo soy El Camaleón Y a mí me dicen El Camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo color mejor Eso se la perdono Porque cuando menos Hace verso Que Camaleón Calzón Bajón Chom Mirón Y todo Colórico Acabe el nombre Pero una canción Salió con todo el año pasado Y los versos No hacen verso Y aquí lo man Se llama Las mulas de Moreno Y la canta el Julián Álvarez Si quieres ir al azar A las mulas de Moreno Si no quieres ir a pie En silla La guajolota ¿Qué te parece? Pan, pan, pan Perigua, perigua, perigua Perigua, perigua Aquí traigo mi escopeta La cargada de chicharrones Para tirarle a los patos Corazón Porque estás triste ¿Qué te parece? Pan, pan, pan Perigua, perigua, perigua Perigua, perigua Yo chifio a tu casa Y me tiraste un limón Si te tiro yo con otro ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Qué te parece? Pan, pan, pan Perigua, perigua, perigua Perigua, perigua Perigua, perigua Ay, buenísimo Era de freguita Ay, que son de...